¡Suscríbete! Estaba fascinado al verla caminar Se removieron mis recuerdos de niñez Cuando en la acera albita estaba ella Jugando a las muñecas, les daba de comer Hola, dije que eres un lugar Soy el mejor doctor de toda la ciudad Me dijo si me besas me dejó curar Así en el tiempo, pues no solíamos ver Noches traviesas bajo la escalera Éramos perversos, no sentíamos bien Ahora el asunto es refrescar Todas aquellas cosas sin ser muy brutal Cogí su bella mano y la empecé a besar Y es que sucede así cuando una chica es sensual Puede sentir la explosión de un volcán en delirio Si tú la sabes besar Suele perder el control Se olvida de su sitio Después de tiempo, me la encontré la otra vez Estaba bella y me la llevé a pasear Na 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 Gracias por ver el video.